¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien, señores. Nuevo video para el canal, ¿no? El mes pasado se celebró el Día de la Independencia Mexicana. Vimos el desfile, no lo pudimos reaccionar en vivo porque, muchachos, estábamos trabajando y entonces no dio mucho tiempo. Hoy les traigo un videíto bastante interesante. Un video donde vamos a ver el fuera de cámaras de este desfile, ¿no? Cómo es que se alista la gente, cómo es que los ciudadanos mexicanos comparten con sus fuerzas militares. Un video que sé que les va a agradar, comandos. Ya saben, dejarle like y si son nuevos en el canal, suscríbanse, no les den miedo y arranquemos con el video. Bueno, ya les iniciamos con esta reacción. Vamos a ver ese detrás de cámara, ¿no? Cómo es que se alista la gente, las tropas, ¿no? Cómo es que se comparte. Estos videíto son muy bacanos para uno reaccionar. ¿Cuál arma es esta? Esta es de una lanza. Ah, es una mujer. Yo pensé que era un man. Son dos mujeres, Dios me perdón. Son dos mujeres. Yo pensé que eran dos voltados, güey. Por los areticos las sacamos, ¿no? Bueno, y por la voz. Lanza cuete. Vean, muchachos, que aquí en Colombia, no es muy común ver esto por temas de seguridad. Realmente se evita como mucho el contacto con el civil. Al final del desfile sí hay como un poquito de contacto, pero no como así, así como lo vemos acá, no, realmente no. Aquí andamos con el café en la mano y el casi arranque del desfile militar. Aquí los grupos de militares preparándose para arrancar el desfile. Que andan nomás estos vehículos del ejército mexicano. Muevecitos, ¿no? Muevecitos, papi. Brigada de fusileros para que distas. La gente toma la fotico con los vehículos, con los soldados, bacano. ¿Qué vehículos es este? Este es un Cobra BTP. Este fabricado en Dubai. El nombre de aquí es Ocelot. Este es un tipo de vehículos. La Ocelot, ese es nuevo, ¿no? Ese es el vehículo nuevo. Este es otro tipo de vehículos. Los jeeps. Esos no son jeeps, esos son Hummer. Parece un jeep, ¿sí o no? Pero es un Hummer. Hummer. Bueno, así, no sé cómo es ya el Humby que llaman, ¿no? La gente está mimetizando ahí toda la vuelta. Pero es grande, ¿no? O sea, el alistamiento lo hacen en la avenida, sobre la avenida. Hola, equipos con su equipamiento, bien recién lavaditos, bien enceraditos, nuevecitos. Se ven esos carros. Y al fondo, veas, al fondo se ve que está toda esa vaina. No, Garrita, las Garritas. Sí, bien, bien. Están saludando el canal, mijo. Todos los vehículos alistados, vea. Bien, bien, bien limpiecito. Bien pulido, ¿no? Pulido, parce. ¿Quién damos? Sí, señor, sí, señor. Allá anda usted, hermano, grabando. Muy bien por el video, excelente. La gente alistándose, poniéndose el mimetismo. Los agresivos toda la vuelta. Ejército mexicano. Los últimos retoques para arrancar el desfile militar. Todo el armamento ahí. Ahí toca, ahí toca andar en la juega, ¿no? No falta para ahí que se le lleve uno el fusil, ¿no? Pero o sea, aquí, vuelvo y les digo, muchachos, aquí en Colombia no es muy común ver esto por temas de seguridad realmente. Pero bueno, más que todo por nuestro conflicto, ¿no? México, pues no tiene un conflicto como el de nosotros, que es las guerrillas. Pero por eso se evita como mucho ese contacto con la gente, porque puede haber gente que venga con buenas intenciones, pero no falta el bandido por ahí que venga con un explosivo, que venga... De pronto no falta el soldado dormido que deje y se le roban el armamento. Bueno, en fin. Están todas las cosas que puedan pasar con una situación de esas. Ah, ya, ya, yo decía, pero ¿por qué se ponen cinta en la cara? Ah, lógicamente es para que las líneas del mimetismo queden bien definidas, ¿no? Perrada, una perrada buena, vea pues. Una perrada muy buena. Se van quitando y van quedando perfecto en las líneas, ¿no? Claro, los bloques, los bloques para salir al desfile. Yo me imagino que esa avenida por donde están eso queda totalmente deshabilitada, ¿no? Varias calles donde no pueda transitar vehículos. O sea, el fondo, güey. ¿Qué tipo de arma es esta? Es este, un lanzacuete. ¿Lanzacuete? ¿Qué efecto tiene? ¿Qué puede tumbar? Pues, no es el nombre real, ¿no? Lanzacuetes, hay muchos lanzacuetes. Ahí la vi mal con la respuesta de mi soldado. A ver, pues, yo sé que es un civil que está preguntando, pero uno debe ser como más técnico, ¿no? Decirle, este es un lanzador de tal, 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 de tal calibre o el nombre técnico, ¿no? No, es para los vehículos. Para vehículos. Ah, güey. Dale, gracias. Hasta luego. Farsi, yo pensaba que eran dos hombres a lo bien. Me van a disculpar, muchachos. Solo porque por los aretos la saqué. Pero al inicio del video pensé que eran dos hombres. Es paracaidista, ¿no? ¿No? Si no estoy mal, si no estoy mal, este, este es un lanzacuetes alemán, ¿sí o no? Si no estoy mal. Bueno, yo eso muy poco, muchachos, les doy sincero. Y armamento muy poco. Ya conozco, sé, pero pues no soy experto. Bonita, bonita, bonita es como se ven, ¿no? Con su armamento, con su... Se ven bien bonitas. Un bloque de puras mujeres. En España es algo parecido cuando se inician los desfiles. Los soldados también están como compartiendo mucho con la gente, con los civiles. He visto en los videos del ejército español. Un bloque de puras mujeres. 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 en este toque no haya copyright porque suele suceder que a veces le salta uno de copyright por la música con un bar de toda la vuelta muy bacano parceros muy bacano esta integración que hacen los militares con los civiles, muy muy bacano en España hay algo similar donde las bandas tocan y ellos piques, creo que ellos lo llaman como piques entonces entre las bandas tocan y ellos se contestan cosas no sé, oraciones entre grupos bueno señores hasta aquí llegó el videito muy elegante muy firme como siempre es muy bacano ver esa integración de los militares con la población civil genera mucho más unión vuelvo y repito aquí en Colombia no es tan común verlo de pronto se hace ya al final del desfile de pronto se hace pero no es muy común verlo comandos gracias por la recomendación gente de México ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse parceros dejen el like y nos estamos viendo yendo a unos próximos chao